El presidente de Guatemala, Álvaro Colón, aseguró que no abandonará su puesto tras los escándalos que tratan de vincularlo con la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg. A mí me sacan muerto de este palacio. Y yo voy a defender a la gente que votó por mí y voy a defender los cambios hacia un país socialdemócrata estable. Encontré un país desordenado, inseguro, impone. El mandatario guatemalteco descalificó el video póstumo del abogado que lo acusa por su muerte alegando que no existen pruebas que lo inculpen y que ni siquiera lo conocía. Colón mostró su total aprobación a la presencia de organismos de seguridad internacionales para que investiguen los hechos y manifestó que todo tiene que ver con el proceso de cambios que desarrolla Guatemala porque afecta a algunos intereses particulares.